un vídeo que la caga totalmente y es el vídeo donde en el 2016 se hizo una declaración y dijo tmc y se tapó y si se agarró la cara como diciendo la calle ya este vídeo las apla sepultado porque supuestamente si a ver se contactó con ese diario no sé qué chucha es ya es que una prensa de mierda de espectáculos si se contactó para difundir eso entonces sí tengo cara de ver un partido de alianza no lo sé amigo tengo ver tengo cara de que no creo andy eres hincha de alianos hermanos no